...y el tercero será entre Paquito y Paul. ¡Igualito! ¡Ay, no, Paquito! ¡Vámonos! ¡Y la cabina nos manda! ¡Parece! ¡A ver, espérense! ¡Tré prisa, María Celia! ¡Atrás de la racha, gracias! ¡Avanzamos entonces con otra imagen! ¡Y ahí está! ¡María Celia! ¡Qué rica! ¡Ah! ¡Qué rica! ¡A ver! ¡Está bien la niña! ¡Cuídenla, cuídenla! ¡Sí! ¡Puedes estar con mi equipo! ¡Los siguen conmigo! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Qué rapidez de María Celia! ¡No me lo quité! ¡Claro! ¡Es... ¡In... 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 ¡Ahí! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Sí! ¡Se la quitó! ¡Yo sé! ¡Vente, vente! ¡Claro! ¡Se quitó el zapatote! ¡Uno más, uno más, entonces! ¡Ya! ¡Esa ya pasó! ¡Ya! ¡Ya va! ¡Ya no! ¡Venga! ¡María Celia! ¡Venga! 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 A ver, este es el logotipo, mira. El logotipo. ¡Qué vuelo! ¡Qué bárbara! Pero no lo logró. Siguiente temporada contratada en algún equipo, evidentemente. No le supo. Avanzamos entonces con otra imagen. ¡Fácil! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Hay que sudarlo. ¡Ese niña! ¡Sí! ¡Ey! Se ha caído 5 a 2. Y hay una lastimada que bárbara qué manera de golpearse, pero algo le ayuda. ¡Qué menina! ¡Échale mi fajo! ¡Qué menina! ¡Eso es bueno! ¡No importa! Gracias.